... Bueno pues ya estamos aquí de vuelta y ya ven ustedes que estamos cogiendo la buena y sana costumbre... ...los viernes de traer mucha música aquí y en directo y demás... ...y sobre todo música y artistas de calidad... ...si a eso le añadimos además que son de la tierra... ...pues coincidirán conmigo que mejor que mejor como es el caso de hoy... ...con Antonio Lizana, hola Antonio buenos días... ...buenos días... ...encantado de que vengas aquí por nuestro mirador... ...muchas gracias por invitarme... ...además que precisamente está, te hemos cogido en medio... ...entre la actuación de ayer que fue un éxito... ...y la que tienes esta noche en el Pelica, no digo bien ¿no? Exactamente, exactamente... ...que estamos interpretando que exactamente la bulería... ...a ver que lo tenía ya que he apuntado, las quimeras del mar ¿no? Las quimeras del mar que es nuestro segundo disco... ...que ha salido hace muy poquito... ...y además el arte más grande es que él compone, hace todo... ...fusiona jazz y flamenco... ...fusiona saxofonista, cantador, eso como es... ...porque es una cosa muy nueva, sí, sí, sí... ...pues nada, yo comencé estudiando saxofón... ...de niño a los 10 años... ...y muy pronto como que me enganché a tocar pues... ...con grupos de flamenco, cantadores, grupos de baile... ...como es que siendo de San Fernando, me imagino yo que... ...aquello de Camarón también influye ¿no? ...claro, eso yo creo que te persigue ahí esa fibra de toda la vida... ...afortunadamente porque claro, eso da mucha... ...para bien ¿no? ...sí, sí... ...y entonces pues eso, yo siempre... ...como que se me había dado bien hacer los coros también... ...y todas estas cosas en... ...en los grupos en los que iba ¿no? ...de flamenco... ...pero eso, yo siempre como saxofonista... ...y ya cuando empecé con mi proyecto hace como 5 o 6 años... ...pues ahí empecé a animarme un poco a ponerme ya en el centro... ...y decir, bueno, las letritas que voy componiendo... ...yo me veo capaz de defenderlas bien y tal... ...y ya me embarqué en esta aventura maravillosa... ...sí, la verdad que un poco, la combinación es un poco novedosa ¿no? ...el mezclar el jazz con el flamenco y además a través del saxofón... ...bueno, como eso digo yo, yo no conocía muchos casos, ni los hay ¿no? ...sí, pero al final cada uno tiene que ser fiel a uno mismo... ...en el sentido de que el ambiente en el que él viva... ...pues va a definir después su manera de componer y tal... ...y entonces yo pues estaba estudiando jazz en San Sebastián... ...cuando tenía veintipocos años, hace poquito... ...eso te lo voy a decir, digo, si eres muy joven... ...me voy a cumplir treinta horas, pero estuve allí estudiando con veinte... ...que fue cuando estuve... ...en la cuna del jazz en España ¿no? vamos a decirlo así... ...una de las cunas, sí, sí, como buenos profes... ...la cuestión es que bueno, estaba en una escuela de jazz... ...tenía que componer temas pues que fueran con armonía de jazz y tal... ...pero a mí siempre se me ocurrían pues con ritmo flamenco... ...que llevaba la tierra... ...no sé qué... ...y entonces pues me empezaron a salir estos temas... ...que después ya se han ido... ...han ido formando lo que es nuestro repertorio actual... ...decíamos que Esquimeras del mar, el segundo disco, el primero de viento... ...el primero de viento, sí, sí... ...también con elementos de la tierra, mar, viento... ...siempre también inspiradores ¿no? para tu obra... ...sí, la verdad que no está hecho con ninguna pretensión... ...sino que al final me doy cuenta... ...que uno de los motores fuertes en las letras... ...aparte de tener un fuerte contenido autobiográfico ¿no? ...que uno va escribiendo ahí lo que le va pasando en la época... ...pues es verdad que recurro mucho a los elementos ¿no? ...al final a la naturaleza... ...y lo que tenemos más aquí pues es mar, es viento ¿no? Antonio, al principio estabas tú, decías como acompañante de otros artistas... ...de coro y tal y ya después diste el salto... ...bueno de todas formas antes de tú formarte solo en solitario con tu grupo... ...has estado participando con grandes artistas de aquí de la tierra... ...has colaborado con Rancapino, has colaborado con mucha gente importante ¿no? ...sí, lo de Rancapino fue unos programas de televisión que grabamos con Manolo Carrasco... ...eso es, otro artista... ...otro artista de aquí de la tierra... ...y allí pues hice muchas conexiones con... ...también hicimos con Rancapino, otro día con José Mercé... ...bueno, casi nada... ...hay como que... ...sí, sí, sí, conectamos un montón de... ...¿estos grandes del flamenco entienden estas fusiones la... ...porque en el flamenco todo vale pero hay que tener también una justa medida... ...sí, pero yo creo que cuando ellos ven... ...que tú te lo estás llevando a tu terreno... ...pero que hay un conocimiento de la base... ...ellos se lo toman como algo que aporta ¿no? ...mira el muchacho lo que hace... ...Aquí en Cádiz y en particular, bueno, será por nuestra tradición histórica... ...en toda la bahía... ...somos muy de mezclar sonidos, mezclar sones, mezclar culturas en definitiva... ...pero llevar por ejemplo el tu jazz flamenco... ...por ejemplo lo que estábamos diciendo antes... ...a la cuna del jazz como es San Sebastián... ...eso que pasa allí, que son un poco más mirados o no... ...que va, es que normalmente... ...se supone que allí son más puristas ¿no? ...sí, pero cuando ellos ven claramente que tú... ...que tú no estás intentando emular a un tradicional del jazz... ...sino que... ...es una propuesta original en la cual se incluye música improvisada... ...que al final es lo que ellos valoran... ...normalmente hay bastante aceptación, de hecho... ...un gran porcentaje de las actuaciones que hacemos son festivales de jazz... ...porque normalmente es un público abierto a escuchar cosas nuevas... ...pero hablando de jazz, aquí en Cádiz poco a poco... ...se va un poco introduciendo la... ...la afición al jazz... ...y jazz y jazz fusión... ...sí, siempre ha habido como un grupo de músicos que... ...muy representativo a nivel andaluz y a nivel nacional... ...que siempre me dicen... ...siempre todo el mundo conoce a los músicos de jazz de Cádiz... ...pero sí es verdad que yo creo... ...que gente de mi generación o incluso más jóvenes... ...creo que se está multiplicando bastante... ...sí, pero la verdad es que coincidirás conmigo... ...que tu generación no es una generación... ...que sea muy aficionada en principio al jazz... ...son generaciones que han nacido más... ...al calor yo no sé, del pop o del rock... ...y el flamenco también se fusiona más... ...con el rock, con el pop... ...exacto, es más fácil, ¿no? ...yo es la primera vez que escucho saxofón con... ...me estoy deseando escucharte, vamos... ...bueno, lo ideal es que lo escuchéis... ...en el pelícano de esta noche... ...ah, ya estamos tardando, ¿verdad? ...ah, ahora yo voy a hacer una pinceladita yo solo... ...¿cómo es esta noche en el pelícano? ...a las 10 de la noche... ...a las 10 de la noche... ...bueno, ¿y dónde más después de esta noche? ...¿dónde más? ...para el que anoche no nos pudiera ver, que ya fue un éxito... ...eso es, esta noche estamos ya casi... ...yo creo que se van a acabar las entradas en un ratito... ...y nada, mañana nos vamos para Córdoba... ...la semana que viene estamos en Málaga, el 11... ...que nos acompaña la Mari de Chambao... ...ah, qué bueno... ...después el sábado volvemos a Madrid... ...y la semana siguiente hacemos dos conciertos seguidos en Madrid... ...18 y 19... ...no, no, 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 no... ...esto es continuo... ...que bien, o sea que gusta mucho tu música y fuera de Andalucía también... ...sí, o sea, nuestro fuerte... ...aunque los discos están muy bonitos, están preciosos... ...aunque está fiel que yo lo diga... ...el directo siempre... ...pero nosotros somos un grupo hecho en el directo... ...y es donde ganamos y es donde la cosa yo veo que está creciendo... ...a mayor velocidad... ...hombre, es verdad que es que el directo no está apagado... ...eso, el disco siempre es redondo... ...lo escuchas las veces que quieras... ...pero, como el directo que además nunca suena igual... ...claro, además nosotros partimos de canciones... ...pero hay mucha improvisación... ...entonces cada día... ...cada directo es una sorpresa... ...bueno, entonces vamos a ver, vamos a hacerlo bien... ...esta noche en el Pelícano, ¿qué es lo que se puede ver, Antonio? ¿A qué podemos asistir? ...este disco, esta noche vamos a hacer una interpretación... ...de los temas de nuestro segundo disco, básicamente... ...de Quimeras del Mar... ...y alguna cosa más... ...pero ya te digo... ...hay muchos amigos artistas que van a venir a vernos... ...entonces yo creo que los voy a subir en algún momento... ...¡Anda, qué riqueza, madre mía! ...pueden coger hoy un... ...sí, sí, sí... ...o sea, podemos disfrutar no solo de ti, de tu música, tu cante... ...sino de los amigos que estén ahí dispuestos a compartir... ...además los propios músicos del proyecto... ...el banista viene de Canarias... ...el pianista viene de Santander... ...el batería es francés... ...cada uno, o sea... ...cada uno de una punta... ...multiculturalidad también en eso... ...también se nota... ...porque las influencias de cada uno son evidentes... ...aunque tienen un mismo fin... ...pero cada uno tiene su punto, su influencia... ...todo enriquece, ¿no? ...claro que sí, tengo unas ganas de escucharlo... ...bueno, pues vámonos, vámonos, vamos a hacerlo así... ...yo estoy deseando... ...si nos permite, vamos a hacerlo así... ...acompañamos aquí a Antonio... ...precisamente que tome asiento... ...que coja, tiene nombre el saxofón, Antonio... ...bueno, pues tú es un saxo soprano... ...ah, bien, no, pero que no lo has bautizado, digo... ...no, todavía no... ...como los artistas tenéis la guitarra y todo... ...pero me cojo mucho cariño... ...bueno, ¿qué nos vas a interpretar? ...pues no lo sé... ...ah, bueno, así, a lo que se te ocurra... ...sí, ahí por donde, como queráis... ...bueno, pues un poquito de saxofón... ...y un poquito de cante, ¿no? ...lo mezclamos todo... ...que os cante un poquito, Alejo... ...cantamos y tocamos, ¿no? ...viachar de menos aquí un par de palmeros y una... ...uy, pues para eso no estamos en la vela... ...yo creo que no queremos trocar... ...pero vamos a disfrutar junto a la audiencia... ...ya saben ustedes... ...Antonio Nizana, esta noche en el Pelícano... ...a partir de las 10... ...y ahora aquí que son las 12 menos cuarto... ...aquí en directo, en El Mirador... ...Antonio, adelante... ...vamos allá... ...a partir de las 10... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!